¡Hola familia! ¿Cómo estáis? Espero que estéis vivos por lo menos tan bien como estoy yo ¿Y por qué? ¿Por qué me he levantado a las 10 de la mañana? Es lo que tiene ser tu propio jefe Que tiene cosas muy positivas Cosas no tan positivas Pero que un honesto apetece levantarte a las 10 de la mañana Porque crees que te lo mereces ¡Pues lo haces! ¡Hora de comer! Después de llevar toda la mañana preparando los documentos Para presentar impuestos trimestrales Del primer trimestre de 2016 Es algo fascinante Pero bueno, es una parte del autónomo Si os interesa más sobre este tema comentadlo Y os explicaré cómo hacerlo Si te dicen hacer un 3.000 nadando Después de correr una media maratón ayer Por lo menos te lo planteas Pero una vez que te pones al final te lías y te sal 3.000 metritos para adentro No está nada mal, aunque la rodilla me duele un poquito Voy a comer y os explico una pregunta Que me hicieron ayer Bien, pues eso que me preguntaron el otro día Es lo siguiente Un periodista, una entrevista me dijo Algo así como Pepe, ¿tú no tienes ningún miedo? Y obviamente yo tengo bastantes miedos Pero ese día estaba inspirado Estas cosas pasan Hay días que me creo inteligente Incluso que respondo cosas inteligentes como esta Mi respuesta fue Tengo miedo a imaginarme el mismo lugar que estoy hoy El año que viene Eso no significa que hoy estoy en Segovia Que el año que viene no me pueda levantar en Segovia O en Madrid o en cualquier otra ciudad Sino que significa que si estoy exactamente en el mismo sitio Me encuentro con los mismos conocimientos Haciendo lo mismo que el año pasado O que estoy haciendo ahora mismo el año que viene ¿Entendéis? Si me encuentro el año que viene en el mismo sitio que estoy hoy Con los mismos conocimientos Desarrollando el mismo trabajo Haciendo exactamente lo mismo Estaré bastante jodido Porque eso significará que no he crecido Que no he avanzado Y que mis proyectos se han visto truncados Hay veces que respondo cosas realmente brillantes Esto me consumía mucho Cuando trabajé para una multinacional durante cuatro años En el que el día a día era más o menos similar Y las cosas no cambiaban Ahora mi vida ha cambiado bastante Y cada día es una película Y eso que veis ahí Es la presentación del creativo encerrado Que será este jueves en la cámara de comercio Me han dicho que se está llenando la sala Así que por favor Si quieres asistir El jueves a las 7 de la tarde Dejo un link aquí abajo En la cajetita Donde tienes que escribir O un mail O llamar por teléfono Para reservar tu plazo Esto lo seguiré diciendo hasta el jueves Porque seguro que hay algún inconsciente Que va Y no hay sitio Yo os aviso Lunes muy productivo Parecía un lunes muy duro Pero no ha sido tanto Y una cosa Una duda que tengo Vosotros ¿Cuáles son vuestros miedos? Ya que ya os he dicho Uno de los miedos que tengo Aunque lo he decorado Todo lo que he podido ¿Cuáles son los vuestros? ¿Qué miedos tenéis? Hasta aquí el videoblog que me doy Sed muy felices Y gracias por estar ahí